Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y el defensa titular de la selección brasileña, Luis Gustavo, aceptó que la verde-amarela está lista para jugar contra cualquier rival, sin importar la presencia o ausencia de Neymar Jr., uno de los referentes más importantes de esta escuadra. Para Gustavo, Brasil es un equipo en el que todos están para apoyar. Yo creo que la selección está muy bien preparada para jugar con Neymar y sin Neymar. Tenemos 23 jugadores de gran calidad que pueden entrar y pueden ayudar. Tal vez pueda mudar un poco nuestro estilo, pero no va a ser el caso de jugar mejor o peor. Entonces, lo que hace nuestra fuerza son estos 23 jugadores y, con certeza, si un día no está tan bien o que va a ser sustituido, con certeza, lo que va a entrar va a hacer lo que él puede hacer dentro de las características de él y va a nos ayudar de mejor forma. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!